Dieguito, ¿estás ahí todavía? Estamos acá y se viene palpitando lo que le gusta a Moria Kazan. Mira lo que es, es el cornetazo y el... ¡Vamos! ¡Ah, mira, de a dos! ¡El cornetazo! ¡Qué buena que está ahí! Acerto, pero hoy tenemos un montón... Sí, te escucho. No, 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 te escuchamos a vos. Hola, ¿me escucho? ¿Sigo? Sí, sí. Ahí estamos. Bueno, cornetazo y cornetín. Arrancamos con el cornetazo que me encanta. Mira, el otro día estamos recolectando información acá con el productor Mariano Odoño por la noche y fuimos a un lugar. Fuimos precisamente a Ronnie, que es un restaurante muy conocido aquí. Estuvimos hablando con algunos amigos que estaban ese día a la noche de una rivalidad de dos mujeres que se odian, que no se pueden ver. Escuchen con atención. Mirá, este acto es buenísimo. Estudié actuación con Oliva Cucharia. Iba entrando ella, diva. Entrando, la vio a la otra, sujeto o sujeta en cuestión. A la chirusa. Cuando llegan le dicen, tenés que sentarte acá. Cerca de esta chica, lo vamos a decir. Y dice, no, de esta chica no me sientes. Primero, porque me cae mal. Y segundo, me va a caer mal la comida. La primera que estaba sentada. ¿Quién? ¿Quién era? Era Vicky Cipollita. ¿Y la otra? ¿Quién la otra? Que dice, sí, sí, para eso no es nada. La que entra, la que mira, la que dice, no me sentés al lado de esa que me va a caer mal la comida. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? ¿De quién le cayó mal la comida porque estaba cerca de Vicky Cipollitaqui? Atención, ¿quién, quién, quién, quién? ¿Quién? ¡Cálme Barrián! ¡Bien! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡No puede ser! ¡Están todos ahí estrados acá! ¡Pero si sos de la misma compañía! Hoy no hay serpentina porque estamos poco de presupuesto pero mañana tenemos un montón de serpentina también ¿Quedó bien? ¡Quedó buenísimo! ¿Sí? ¡Cada vez está peor esa relación, Diego! ¿Vos que las ves ahí a las dos, está cada vez peor esa relación? Cada vez peor, pero con lo que me contaron ayer te digo que es verdad porque mucho se dice, mucho mensaje vi a Twitter pero ayer, fue esto hace dos días, tres días vio mucha gente, me contaron que fue verdad que pasó eso, viste, mucho Twitter pero acá lo vio toda la gente y el malestar está a la vista de todo el mundo Vicky estuvo muy dura con Carmen, la verdad ¿Vos sabés que nosotros teníamos hoy un móvil? un móvil con Vicky, que te agradezco Farón y la gauchada y de pronto se levantó el móvil porque tenía una reunión urgente con Carmen Barbieri y te cuento una cosa Susana, me estás escuchando hoy durante todo el mediodía, la tarde Carmen estuvo alabando a través del Twitter a Vicky con fotos, con frases, que es la mejor ahora, ahora ironía, ironía pero ahora, claro bueno 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 bueno